Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a la unidad 1 del módulo 1 del curso Control Difuso de la Convencionalidad. Mi nombre es Alan García Campos, soy coordinador de la Unidad Jurídica y de Análisis de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Agradezco a las instituciones organizantes de este importante curso la gentil invitación que me han hecho para participar en la impartición de la primera unidad del módulo. Estamos frente a una audiencia particularmente especial y relevante por varios factores. Uno, el papel que las y los impartidores de justicia desarrollan en la protección de los derechos de las víctimas, la salvaguarda. Dos, de los derechos de determinadas personas imputadas debido a proceso, protección de la integridad, libertad. Tres, actores claves para el combate a la impunidad. Cuatro, actores claves para la persecución de los delitos de relevancia internacional. Y quinto, actores claves para la prevención de ciertas conductas. Se trata en esencia de un auditorio, ustedes, esencial para la vigencia de un Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. La Reforma Constitucional en Derechos Humanos de junio del 2011 es la reforma constitucional más ambiciosa en materia de derechos humanos fuera de un proceso de renovación constitucional en México como los que experimentó el país en 1824, 1857 y 1917. No solamente se cambió la denominación del capítulo 1 del título primero de la Constitución, sino que también se modificaron 11 artículos constitucionales generando un nuevo paradigma constitucional. Sumado a la reforma constitucional en materia de amparo, estamos frente a una mudanza de gran calado en un sentido virtuoso. Se trata de la reconversión del rostro constitucional mexicano en materia de derechos humanos que se suma también a otras modificaciones constitucionales relevantes en materia, por ejemplo, del reconocimiento del derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho a la educación media superior, el combate a la trata de personas, el reconocimiento a las acciones colectivas, la movanza al sistema penal de carácter ahora acusatorio, la protección de datos personales, el acceso a la cultura, el acceso a la información. Se trata, por consiguiente, de un conjunto de reformas verdaderamente vanguardistas que colocan a México frente a un nuevo rostro en materia constitucional. Mientras que las otras grandes mudanzas constitucionales, las otras grandes reformas constitucionales en México estaban pensadas para modificar la organización y distribución del poder, la reforma constitucional en derechos humanos estuvo pensada para modificar la forma de ejercer el poder colocando en el eje de la actividad estatal a los derechos humanos y a las personas. Se trata, por consiguiente, de una reforma en clave ciudadana, no en clave gubernamental, que crea, como ya lo comentaba, un nuevo paradigma, un cónclave constitucional en materia de derechos humanos, lo que fortalece la democracia constitucional mexicana, colocando primero a los derechos de las personas y después a los poderes. La reforma recupera también el sentir de una reivindicación cívica y humanitaria. Hubo una constelación de actores detrás de la reforma, organismos públicos de derechos humanos, actores de la sociedad civil, académicos, académicas, actores no gubernamentales, nadie puede monopolizar, sino que se trata de un esfuerzo compartido y de un éxito igualmente colegiado. La reforma presenta varios torrentes, varios afluentes que dieron nacimiento a los contenidos de la misma. Uno de ellos, importante y que ustedes lo podrán ver reflejado en las lecturas que les he compartido para el desarrollo de este curso, son las que guardan relación con el ámbito de lo internacional. México experimentó, particularmente desde los años 90, un proceso gradual de apertura a lo internacional, que hoy en día, gracias a la reforma constitucional de junio del 2011, tiene un reconocimiento y plena cabida en el texto constitucional. Resulta paradójico, pero podemos decir en un sentido positivo, se trata de un auténtico ejercicio de soberanía popular desde el derecho internacional. Pero la reforma constitucional en derechos humanos también tiene grandes virtudes, porque se aprobó particularmente en un contexto crítico. México está experimentando la crisis más severa en materia de seguridad y no obstante ello adoptó una reforma constitucional en derechos humanos que legitima al Estado y que manda un mensaje claro, contundente en el sentido de que el combate a la inseguridad, el combate a la delincuencia, el combate a la violencia, es plenamente compatible con el respeto, la promoción y la salvaguarda de los derechos humanos. México no es de los primeros países en llegar a estas modificaciones constitucionales. Como lo veremos en el curso, hay una influencia del derecho constitucional comparado, pero si bien es cierto que México no es el primer país, lo cierto es que llega bien. Lo que analizaremos en el curso fundamentalmente son los antecedentes legislativos. Esto es, cuáles fueron los factores, tanto endógenos como exógenos, que propiciaron la modificación al texto constitucional. Repararemos en algunos de los principales dictámenes y de las discusiones que se dieron en el curso del devenir legislativo y podremos identificar algo que resultó verdaderamente sorprendente, cómo entre una Cámara y otra se generó un celo competitivo de tal forma que se fue generando un proceso increchendo de fortalecimiento de los alcances de la reforma constitucional. Muchos de los temas que hoy en día se discuten en los foros judiciales, en los foros políticos, en los foros sociales, creo que fueron objeto de análisis en el proceso legislativo y por eso recurriremos a las fuentes primarias, a los dictámenes, a las iniciativas que dieron nacimiento a la reforma constitucional en derechos humanos. Se trata sin lugar a dudas de un gran acuerdo, un acuerdo en donde se le encomienda a los sectores judiciales y a los organismos públicos de derechos humanos una labor fundamental. Podríamos decir que son seis los ejes de la reforma constitucional en derechos humanos en los que estaremos reparando. Uno, la ampliación de derechos. Dos, el ensanchamiento en la titularidad de los mismos. Tres, el reforzamiento normativo de los derechos humanos a través de la especificación de las obligaciones de las autoridades. Cuatro, el fortalecimiento de los instrumentos de protección, tanto los jurisdiccionales como los no jurisdiccionales, los abstractos y los concretos. Cinco, el fomento y promoción de los derechos humanos desde la política pública. Y sexto, todo esto desde un horizonte internacional. La reforma constitucional en derechos humanos no consagra obligaciones preexistentes. Les brinda a esas obligaciones preexistentes una nueva dimensión, una dimensión constitucional. La reforma no solamente engarza a México plenamente con el derecho internacional, sino que también muestra los frutos, como lo comentaba, de un proceso de apertura hacia lo internacional que recibe hoy, gracias a esta modificación, un asidero y sustento constitucional. Varios organismos de derechos humanos habían recomendado la reforma y, por consiguiente, cuando esta fue aprobada, saludaron la reforma. Los puntos de quiebre podrían ser varios los que podríamos citar. En el transcurso del curso veremos y repararemos en el reconocimiento que México hizo de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de 1998 como un punto de quiebre importante. Lo mismo haremos referencia al año 1981, cuando se reconocen varios de los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Pero también mencionaremos cómo desde la sociedad civil, desde la academia, se articuló un proceso en el que se formularon propuestas concretas, específicas, que gravitaron en el trabajo parlamentario. La unidad está consagrada para desarrollar actividades cada uno de los días de la semana. Les invito a que lean la guía de manera muy puntual, a que desarrollen las lecturas y que podamos entablar a través de esta ruta virtual, un diálogo en la medida de las posibilidades que se nos permitan. He hecho una selección de diez lecturas obligatorias, más una lectura complementaria. La primera lectura será un análisis que hace el doctor Sergio García Ramírez en torno al reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La segunda lectura serán los términos como México se ascribió a la competencia, reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La tercera lectura versará sobre un informe público de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se muestra la política internacional en materia de derechos humanos. La cuarta lectura sobre la dimensión internacional de la reforma constitucional en derechos humanos, elaborada por dos académicas destacadas. La quinta lectura, sobre la cual empezaremos a discutir y analizarla para el día miércoles, versa sobre una propuesta de reforma constitucional bastante ambiciosa, integral, que fue auspiciada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y elaborada por organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos y especialistas académicos y académicas. Ahí podrán encontrar varios de los gérmenes que debinieron en la transformación constitucional. La sexta lectura nos mostrará el proceso legislativo de manera sintética y ustedes podrán identificar las múltiples iniciativas que se presentaron para modificar el título primero, capítulo primero de la Constitución en materia de derechos humanos. Más de 30 iniciativas versaron y posteriormente podrán identificar igualmente los ires y venires entre una cámara y otra que conforman al órgano revisor de la Constitución. Particular importancia merece para este curso sobre el control difuso de la convencionalidad el análisis del artículo primero. Por eso elaboré un cuadro comparativo en donde ustedes podrán identificar el devenir que tuvo este importante artículo primero constitucional entre el proceso que se disparó en abril del 2009 cuando la Cámara de Diputados aprueba el primer dictamen y cómo finaliza este en el año del 2011. Para este propósito también analizaremos como octava lectura los dictámenes en la parte relativa al artículo primero constitucional en donde podrán identificar muchos de los debates que se pudieron dar de manera importante para efectos de ejercer el control difuso de la convencionalidad. La novela lectura será el análisis del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011 y finalmente un cuadro comparativo que nos permitirá identificar el antes de la reforma con el después de la reforma. Yo formularé cuestionarios tal y como se detalla en la guía y al último formularé un caso práctico en el que espero que ustedes puedan aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso para culminar con una conferencia el día viernes 5 de abril en el que trataremos de dar un cierre y sintetizar los conocimientos adquiridos. Mucha suerte, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por su atención.